Buenas, en este objeto de aprendizaje vamos a hacer referencia a una ideología que surgió en el siglo veinte muy importante como es el fascismo. El alumno al finalizar dicho objeto de aprendizaje conocerá y sabrá distinguir cuando nos encontramos ante un régimen fascista, distinguiéndolo en otras ocasiones de un mero régimen totalitario o en su caso autoritario. El fascismo es un fenómeno europeo y que surgió en el periodo de entreguerras, es decir, entre la primera guerra mundial, la finalización de la misma y la segunda guerra mundial. Podemos destacar de forma muy simple tres causas que hicieron surgir esta ideología. En primer lugar nos referiremos a una causa que afectó particularmente a Alemania, como es el sentimiento de humillación nacional tras la derrota en la primera guerra mundial. Esa humillación venía dada por el tratado que se firmó, el tratado de Versalles, en la que Alemania efectivamente perdía parte de su territorio y tenía que compensar económicamente a los países ganadores efectivamente de dicha guerra mundial. Otro de los factores que también son causa del surgimiento de estos movimientos fascistas en Europa de entreguerras es la amenaza revolucionaria, la amenaza marxista, pensemos que en 1917 había triunfado la revolución soviética en Rusia. Y una causa que en realidad está íntimamente relacionada es la propia incapacidad, la incapacidad de las democracias liberales de dicha época e incluso pensando que la constitución alemana de Weimar de entreguerras era una constitución muy avanzada e incluso que supone el surgimiento del constitucionalismo social. Pero no es capaz de responder a las necesidades sociales y también por esa humillación, ese sentimiento que hacíamos y aludíamos en la primera característica. Entonces son todas estas causas la que hacen surgir efectivamente estos partidos fascistas y que llegan al poder como veremos pues en Alemania, en Italia. Hay que decir que esa incapacidad de las democracias muchas veces para atender a las necesidades o saber efectivamente reaccionar ante problemas de la sociedad hace incluso que surjan movimientos en la actualidad que se han calificado de neofascistas. Como indicábamos el fascismo como tal aparece en Italia, en Italia con el partido nacional fascista de Benito Mussolini y que alcanza el poder con una dictadura de partido único en el 22 hasta que finaliza casi a la finalización de la segunda guerra mundial con su propia muerte. En Alemania todos conocemos el partido nacional socialista de Adolf Hitler que alcanza poder efectivamente de forma democrática pero que instaura un régimen totalitario que llega hasta el propio fin de lo que es la Alemania nazi en el 45. Y en España aunque esto será objeto de la práctica porque es más discutible si es o no un régimen fascista pero tenemos el caso de la falange española y del régimen autoritario habrá que ver si también totalitario y ya insisto que la práctica tendrá que dilucidarse si era un régimen fascista el del Francisco Franco. ¿Qué rasgos? La doctrina ha señalado una serie de rasgos de características que definirían la presencia efectivamente de un régimen fascista. En primer lugar el hiper nacionalismo, es decir, ese nacionalismo elevado a su máxima potencia, la nación como un valor político supremo, todos juntos que conforman la nación tienen los objetivos únicos y finalistas y por tanto esa exaltación de la unidad nacional. Otro de los caracteres es el racismo. Si pensamos en la Alemania nazi que comentamos anteriormente, efectivamente era la raza aria, ese elemento nacional con la raza aria que se suponía superior a las otras razas y era efectivamente racista, racista en este sentido antisemita, pero también contra otras razas como podían ser otras etnias, los gitanos o incluso personas como podían ser discapacitadas. Este es un elemento que lo podemos ver efectivamente en Alemania nazi. Otra característica propia es la movilización de masas a través de la propaganda y de la coerción. La movilización es fundamental y efectivamente es una forma también de concienciar a la población de ese devenir, de ese hiper nacionalismo al que hacíamos alusión en la primer carácter. Una cuarta característica sería el totalitarismo y si estamos viendo en pantalla una foto de Stalin, porque efectivamente Stalin era un estado totalitario el que impuso, aunque no puede ser calificado por ello fascista, pero el totalitarismo sería una característica propia del fascismo, pero efectivamente puede haber estados totalitarios no fascistas. ¿Qué se caracteriza? Pues como estamos viendo un estado fuerte, un estado totalitario porque además de controlar las instituciones también quiere controlar la educación, las artes, las ciencias, la cultura y por supuesto la propia economía. Es decir, en este aspecto es característica lo que se llama crear corporaciones, un estado corporativista en que efectivamente el estado con los empresarios e incluso también el empresario con los propios sindicatos de los trabajadores se reúnen y es una forma de controlar también la economía. En ese aspecto es totalitario, sería mucho más allá de un régimen meramente autoritario por esa capacidad de crear un estado tan fuerte que lo controla absolutamente todos los ámbitos de la sociedad. Por son lins da unos rasgos de lo que es un estado totalitario él hace referencia a un centro de poder monista, dice que no es monolítico ¿por qué? porque efectivamente ese centro puede crear distintas instituciones que vienen legitimadas por dicho centro, pero efectivamente hay un centro de poder monista. Una ideología estamos viendo exclusivista, autónoma muy elaborado en su caso incluso científicamente por la doctrina del régimen y que será en su caso la doctrina propia de ese partido que sustenta al líder. Y una última característica que habla por Schoenlind es que se fomenta la movilización y participación ciudadana tanto en tareas políticas como sociales colectivas y todo ello a través de un partido único. Por último tenemos que hacer referencia a la práctica de este objeto de aprendizaje. Y ya lo he argumentado anteriormente, es decir, hay que ver si el régimen del general franco puede considerarse fascista. Hay que investigarlo y ver como efectivamente hay autores que consideren que no es un régimen fascista y luego hay que determinar si en su caso era totalitario o simplemente era más que autoritario y no totalitario. Entonces hay que distinguir de totalitario y autoritario. Y para ello será importante la relación del partido, ver qué relación tenía la falange con el estado. Entonces la práctica consiste en determinar si la España de franco era un régimen fascista, era totalitario o meramente autoritario. Muchas gracias.